La Municipalidad de Patagones informa Profesionales de la salud brindaron una charla sobre autismo en Villalonga organizado por el Consejo Municipal de Discapacidad y el Área de Desarrollo Social se llevó a cabo el fin de semana con gran convocatoria en Villalonga la charla sobre trastorno del espectro autista a cargo del doctor Juan Martín Peralta, especialista en neuropediatría junto a la psicóloga licenciada Mariana Mola Participaron terapeutas en general y personal de salud de todo el partido de Patagones El operativo de limpieza se traslada a los barrios Villamacini, Villalinch y Barrio Jorge en el marco del cronograma dispuesto por el Área de Servicios se informa a la comunidad que a partir del próximo 28 de septiembre el operativo de limpieza se trasladará a los barrios Villamacini, Villalinch y Barrio Jorge El servicio que se prestará hasta el día 12 de octubre es gratuito y tiene como objetivo despejar las veredas de los residuos voluminosos no domiciliarios para garantizar la higiene y mantener en buenas condiciones los espacios públicos Jornada de Cortes de Cabello en el CIC del barrio Villalinch en la Secretaría de Desarrollo Social en conjunto con el Área de Coordinación de Programas del Interior invitan a la comunidad a la Jornada de Cortes de Cabello que se realizará el próximo 1 de octubre en el Centro Integrador Comunitario del barrio Villalinch ubicado en las calles Domingo de Oro y Sor Vallese el servicio es gratuito y destinado a personas desde los 7 años sin límite de edad la actividad será desde las 14 y hasta las 16.30 horas el Jardín de Infantes Rural de Matrícula Mínima número 8 en representación del Intendente Municipal Ingeniero José Luis Sara el Jefe de Gabinete Fabio Bettinelli participó este lunes de los festejos por el decimoquinto aniversario del Jardín de Infantes Rural de Matrícula Mínima número 8 de la localidad de Juan Apradere estuvo acompañado por la Delegada Municipal Rosana Teruel la Jefa Distrital Claudia Aspirós la Coordinadora de Programas del Interior María Sicone y los concejales Diego Steinecker y Eliana Correa Gestión José Luis Sara Intendente